Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal de tejidos, artes y creaciones Chantal. Miren, hoy día les estoy presentando este modelito de vestido. Es un vestido corto, como ven, de la rodilla para abajo, tejido a crochet para nuestra muñequita, con dos colores, el color verde y combinado o matizado con el color cremita. Súper sencillo este vestido de realizar. Muy lindo. Como ven, no se utilizó base, porque el vestido es alto, más bien en la parte de abajo se ha puesto una tela azul. Miren, precioso este modelito. Les comento que ya este vestido está publicado en el canal de nuestro canal Artes y Creaciones Chantal. Ya está publicado, ¿sí? Ya está publicado en nuestro canal. Es un vestido muy coqueto. El sombrero sí se anexó de otro modelo de vestido. Preciosa ella luciendo su lindo vestido. Bueno, amigas, amigos que están mirando nuestro canal, si a ustedes les gusta el arte del tejer a crochet, les invito, ¿sí? Les invito a ingresar a mi lista de reproducciones para que ustedes puedan tejer este hermoso vestido. Dentro de mi lista de reproducciones también tengo variedad de modelos de vestidos. No solamente este modelito, les comento. Hay variedad de modelos de vestidos. Preciosos todos ellos. Lindos, lindos, mis amigas. Ya sabes, entonces, si quieres aprender a tejer, solo ingresa a mi canal Artes y Creaciones Chantal. Lista de reproducciones, ¿sí? Vestimentas para muñequitas, pero te voy a dejar de todas maneras el enlace debajo del video tutorial para que así puedas ubicarlo más fácilmente, ¿sí? También invito a que visiten nuestras redes sociales, páginas de Facebook, grupos de Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram. Y bien, amigas, entonces, Sharmina se despide. Hasta otro videíto tutorial. Nos vemos, amigas. Hasta la próxima. Gracias.